Buenas, estamos online ya, ¿eh? Estamos online, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien, ¿ustedes? Bien, muy contentos de reencontrarnos como cuando hacíamos el programa de radio en 2005. 15, no, casi 16 años pasaron. 16, 16 años. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo andan Edu? ¿Cómo andan, Matías? Gracias. El señor Eduardo Oliota, salude. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto de vuelta estar con ustedes. Señor Eduardo Oliota. Bueno, ha pasado mucho tiempo, hemos crecido todos profesionalmente en estos años y también un poco la excusa vino porque yo encontré un programa de los 25 años de Volkswagen que hicimos un excelente programa con José María Martínez en lo que fue el programa de radio en 2005. Lo subí, se los compartí, dijimos que bueno, que podríamos hacer algo. Y dije, me parece que la idea estaría buena si aprovechamos para los 30 años del Mercosur para hablar justamente de nuestra visión sobre la parte automotriz del Mercosur, que es la que nosotros conocemos y manejamos. Y elegimos un día además clave porque hoy hubo piña en el Mercosur entre los presidentes de Argentina y Brasil. Así que si querés agregamos un poquito más de leña al fuego, Edu. Sí, evidentemente es un mercado, yo estaba buscando información, leyendo notas, no sé ya quién lo dijo, pero es muy válida la frase, que el Mercosur fue la unión de un elefante, un ratón y dos hormigas y que con semejante diferencia de criterio era muy difícil que termine bien y que puedan hacer algo acorde a lo que uno tiene, por ejemplo, de otras experiencias como es el NAFTA entre México, Canadá y Estados Unidos o la Unión Europea, ¿no? Bueno, vos fíjate en el bloque europeo el tema del Brexit, ¿no? Un país clave, tan importante como es el Reino Unido, bueno, salió Gran Bretaña y Inglaterra salió del bloque en una movida impensada hace algunos años. O sea que siempre va a haber ruido en estos mercados comunes, en estos bloques regionales, ¿no? Claro. Ahora, Edu, lo bueno sería explicar qué es el Mercosur, porque uno por ahí está acostumbrado, mucha gente nació bajo esto, pero en realidad es más una unión aduanera y de aranceles hacia afuera que un libre comercio. Exactamente. De hecho, la sigla Mercosur significa Mercado Común del Sur cuando se inaugura en 1991 formalmente y lo componen los cuatro países que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en un principio. Un Mercado Común no es exactamente un tratado libre comercio y la diferencia fundamental es que cuando vos tenés los cuatro países que están comerciando entre sí porque se benefician mutuamente con el producto que tiene uno, con el intercambio que tiene el otro, se hace como una especie de acuerdo económico regional en donde los socios intervinientes se supone que se benefician mutuamente. Lo que pasa es que para eso tiene que haber un cambio estructural importante en las economías para poder ser más o menos equilibrados. Para dar un ejemplo, y no me quiero saltar en el tiempo, el Mercado Común Europeo, por ejemplo, tiene una moneda común que es el euro y en el Mercosur no tenemos una moneda común. Brasil tiene el real, nosotros tenemos el peso... Cuando inicia el Mercosur formalmente, es el momento en que la Argentina pasa a la convertibilidad en abril del 91, poco tiempo después del inicio del Mercosur, pasamos al uno a uno. También Brasil pone en funcionamiento el plan real, donde tenía una paridad cambiaria similar, o sea que luego de hiperinflaciones y de cosas que complicaron a las economías y a la industria automotriz, que es de lo que vamos a hablar, es como que se acomodan las economías, más o menos, después de un periodo de un tembladeral, y eso permite crecer. Pero lo bueno sería recordar qué era la industria automotriz en Argentina allá por 1990, por ejemplo, antes de que el Mercosur sea una realidad, porque hay gente que cree que estaban todas las marcas, todas las fábricas, que nosotros estábamos muy bien, y este era un mercadito de 230.000 autos por año. Y además con modelos que se estaban envejeciendo, porque los modelos que se manufacturaban acá, la mayoría eran productos que fueron modernos después de la época de la importación, en el año 81, 82, 83, y ya para el año 90, ya eran autos obsoletos como, no sé, el Renault 18... Falcon. ¿Cómo? El Falcon. El Falcon, si es más largo. Ya, en 1990 vos tenías el 504, que era un auto exitosísimo, tenías el Renault 12, que era un auto exitosísimo, tenías el Falcon, que vendía muy poco, pero que se venía desde 1962 produciendo. O sea que, más allá de eso, hubo una segunda oleada, como vos decís, en la época de los inicios de los 80, donde tuvimos la Fuego, donde tuvimos el Renault 18, después el 21, el 505, el 405, que llegó después, el Sierra, que llegó en el 84, pero ya para la época del inicio del Mercosur, eran autos que habían cumplido un ciclo. Absolutamente. Exactamente. Y además, además, era limitada también la producción. Vos sabés que hoy, Martín Simacurve publicó, te contaba recién Edu, en Autoweb, que es el sitio que él edita, lo que significó la creación del Mercosur, porque para tener una idea del impacto, el promedio de unidades producidas en la Argentina entre 1960 y 1990 fue de casi 173.000 unidades, mientras que en el periodo 1991-2019, es decir, en los primeros 20 años, vamos a decir, 18 años del Mercosur, es superior a 420.000, o sea, pasó de 173 a 420.000, ¿no? El promedio de producción. O sea, ahí tenemos claramente un objetivo cumplido. Obviamente, el mercado se expande, porque vos tenés a todos los consumidores, vamos a hablar fundamentalmente de Brasil, porque el volumen de exportación a Uruguay y a Paraguay es marginal, pero al abrirse un mercado de, en ese momento, 200 millones de consumidores, bueno, no todos podían comprar un cero, pero lógicamente, solamente San Pablo y Gran San Pablo tenía la población de la Argentina toda. Digamos que en Brasil hay un poder adquisitivo fuerte en 30 millones de personas. Claro, claro. Entonces, ahí se te abre un mercado tremendo. Recordemos que para 1990-91, cuando se inicia el tratado, hablando de la industria automotriz, acá, como fábricas, no quedaban las fábricas originales, salvo las camioneras, Mercedes-Benz, Iveco y Scania. Pero Renault se había ido, compró Antelo, la marca, y quedó como Ciadea. Bueno, Peugeot y Citroën se habían fusionado en lo que es Sebel, Peugeot y Fiat, perdón, se fusionaron en lo que fue Sebel, que lo manejaba Macri, el padre de Mauricio Macri, Franco Macri, y hacían, digamos, productos bajo licencia de estas marcas. Y antes del Mercosur, un primer embrión que se crea, es justamente Autolatina, porque los primeros indicios del Mercosur los firman Sarney y Alfonsín en 1985. Y allá por el 87 se crea Autolatina, que es la unión de Volkswagen Argentina y Volkswagen Brasil, con Ford Brasil y Ford Argentina. Y ahí empieza ese primer intercambio regional de empresas que tienen un pie en ambos lados. Y Autolatina, bueno, nace antes técnicamente que el Mercosur. Fue como el germen, el germen de una política binacional, de un comercio bilateral aplicado a los autos, con una política de sinergias a nivel de inversión, de producción, de intercambio de piezas. O sea, fue lo que primero podemos hacer como antecedente automotor en la posterior formación del Mercosur. Y también estaba, no me quiero olvidar de Escaña, porque Escaña se funda, ahora está cumpliendo 45 años, se funda en Tucumán en 1976, con un régimen muy particular, mucho más permisivo de lo que era la industria automotriz, que le permite intercambiar piezas también con Brasil, donde tenían una fábrica muy grande. Entonces, ensamblar camiones y chasis de ómnibus en Tucumán, con muchos componentes locales, pero también muchas piezas que venían de Brasil para poder completar los camiones. Eso es como fue un régimen que los militares también armaron. Recuerden que Tucumán fue epicentro de la guerrilla, o sea que ellos querían generar ahí una inversión, y por eso una provincia que no estaba acostumbrada a ser automotriz, tiene la fábrica de Escaña, que hasta el día de hoy funciona, no hace camiones, pero hace componentes. Y también recordemos que antes de estas fusiones, Argentina tuvo una pérdida tremenda de marcas, como General Motors, que se fue en el 78, Chrysler, que en el año 80 ya había salido del país, le había dejado la marca a los concesionarios, y son los concesionarios los que negocian con Volkswagen, la entrada de Volkswagen por Chrysler en Argentina. Y me... Y me transformado en Volkswagen como primer modelo, ¿no? Sí. Y me también, que había cerrado, los militares cerraron al rastrojero, un producto que se defendía muy bien, y algunos dicen molestaba a Ford, lo que era el mercado de pick-ups, lo cierran. Citroën. Citroën se había ido en el 79, y justo cuando se van esas marcas, se abre la economía y viene la primera ola de importados, en la época de Martínez de Hoz, hasta el 82. Eso nos dejó unas inversiones importantes que eran los modelos que hablábamos recién, Fuego, 21, 18, Sierra, 505, que son la segunda oleada de esa época, pero para el 91, como decíamos, esos autos estaban viejos. Y lo primero que hay que pensar también es que cuando se crea el Mercosur como una unión aduanera de intercambio, si vos tenés un producto con 60% de componentes nacionales y un 40% regionales, eso lo podés mover libre de impuesto entre países, pero había fábricas que no tenían su contraparte del otro lado de la frontera. Por ejemplo, Chevrolet era líder en Brasil, pero no tenía fábrica en Argentina. Eso generó una ola de inversiones en los primeros años del Mercosur, ¿no? Y recordemos además que la intención del Mercosur justamente fue fortalecer ese comercio bilateral protegiéndose con una barrera arancelaria, si se quiere, de los productos foráneos, de los productos que venían de afuera. Ahí fue cuando se instauró el 35% de arancel en la Argentina y Brasil, bueno, lo tomó también y le agregó además otros tributos, fomentando de esa manera la producción y la venta de productos regionales y Brasil además fue mucho más agresivo que Argentina, aplicando incentivos a la erradicación industrial en su país, obviamente aprovechando un volumen y una capacidad instalada de proveedores y demás mucho más fuerte que la Argentina. Obviamente que Brasil tiene una industria más fuerte, más grande en su mercado. Ahora, yo creo que si analizamos libra por libra como una pelea de boxeo la industria automotriz con todo lo reducido que estaba en Argentina y los productos que de acá se conocían con la industria automotriz brasileña del 91, creo que ganamos por lejos con los productos que hacíamos en Argentina. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que nosotros teníamos mejores productos. Nosotros teníamos mejores productos que Brasil en la década del 80. Es más, a pesar de que estábamos con vehículos que ya estaban envejecidos, como ustedes acaban de decir, un Peugeot 505 Inyección del año 85, era un auto tecnológicamente muy moderno para nuestro país y no tenía un equivalente en Brasil. Un Renault 11 Turbo, por mencionar, también era un auto que si bien no era generalista, pero hablaba de que era un vehículo que tenía una muy buena tecnología y que destacaba en nuestra industria. El Ford sí era recién irme muy lejos, era un auto súper moderno que se fabricó en nuestro país, que empezó haciendo Ford, terminó continuándolo a Autolatina. Perdóname, ellos tenían como propuesta de lujo, entre comillas, el Ford del Rey, por ejemplo, que era una suerte de engendro basado en el Corcel, que a su vez era un Renault 12, tenían el Chevrolet Opala, que era una suerte de Chevy... Ya era Comodoro, en esa época era Comodoro y diplomata. Claro, exactamente, era un producto viejísimo y después tenía, bueno, engendros como por ejemplo el Volkswagen Brasilia, que era muy popular, y después autos de Fiat que los adaptaban en Brasil, como por ejemplo el Oji o el Panorama, que era un 147 Sedan y un 147 Rural. La verdad que tenían, yo me acuerdo que era muy chiquito y viajaba con mi hermano siempre, nos íbamos a Uruguay a la casa de unos primos amigos que teníamos y claro, a mí me volvía loco Uruguay porque yo veía los autos importados de otros mercados que acá escaseaban ya, porque era la época del mercado cerrado, estoy hablando mediados de los 80, y veía también los adefesios que venían de Brasil que acá en la Argentina no teníamos. Y claro, yo comparaba en el Correnault 18, el 505, todo eso con estos autos que eran, aparte la mayoría eran de dos puertas, era una cosa horripilante. Bueno, para todos. Lo mejor que tenía Brasil, yo fui a Brasil por primera vez en 1991, lo que me volvía loco de la industria brasileña era el Escobre XR3 y el Cabrio, que eran autos que acá no conocíamos, en Uruguay sí, pero acá eran realmente espectaculares, y no mucho más. Bueno, el Gol GTS, el Gol GTI también. El Gol GTI también, el primer autoinyección brasileño, era un auto muy fachero para esos años del Mercosur. O sea que cuando arranca el Mercosur, Argentina está técnicamente mejor dotada, industrialmente más pobre que Brasil. Pero también nosotros teníamos marcas que tenían que jugar de los dos lados, como las francesas, por ejemplo, que en Brasil no tenían una contrapartida industrial. Entonces, hasta tanto, Renault invierte en Curitiba, Peugeot, Citroën invierten en Puerto Real para hacer sus fábricas, y la contrapartida, Chevrolet tiene que invertir acá en Alvear para hacer la suya, Volkswagen tiene que separar Autolatina en el 94 para hacer la fábrica de Pacheco y Ford la fábrica de Ford. Hasta tanto se da esa movida, a esos primeros años del Mercosur. Argentina estaba muy favorecida porque tenía que llenar las góndolas de las concesionarias brasileñas, como Peugeot, o como Renault, por ejemplo, con productos que podían traer desde acá con disponibilidad como Renault 19, Renault 21, Peugeot 405, y Peugeot 504, que muy poca gente debe saber que exportamos en muy buen volumen la vieja Peugeot 504 a Brasil. Sí, absolutamente. Es verdad, yo también quiero acotar lo siguiente, recién Matías le hizo algo interesante, que él cuando dice, recordá cuando iba a Uruguay, que veía los vehículos, los adefesios, que él así lo mencionó, brasileños, que mayormente eran autos de dos puertas, los brasileros tenían mucho tipo de vehículos sedán dos puertas. Nosotros en nuestro mercado siempre tuvimos el sedán de cuatro puertas. Y cuando se empieza a exportar el vehículo argentino a Brasil, la característica del coche argentino era un sedán de cuatro puertas. Entonces, a ellos les abrió un nuevo panorama, si se quiere, de un vehículo generalista, sedán cuatro puertas, en vehículos de mediana gama. Por ejemplo. Sí, además, Edu, dejame recordar algo que es importantísimo, que la gente por ahí no sabe. Algún que otro Escort Guarujá quedó de este lado de la frontera y la gente tal vez lo vio. Pero nosotros hacíamos el Escort Guarujá con el motor 1.8 Volkswagen Audi, el 827, y lo mandábamos para Brasil, que era un modelo exclusivo de exportación de Ford, de este lado, o sea, no se vendía en Argentina. Renault hizo miles de unidades de Renault 19, RN, que era la Coupé que acá se conoció como RT, o RTI, no me acuerdo, la RTI, la RTI 1.8, le ponía una versión base del 19, RN, con el motor CHT 1600, de tres puertas, pelado, como era acá el RN, solo para exportar a Brasil. Bueno, pará, hay otro caso, hay otro caso similar, ya que estábamos recién hablando de Autolatina, cuando Autolatina se conforma ya y se reparte los modelos, acá en la Argentina se hacía el Pointer, que era básicamente un Escort remodelado con marca Volkswagen, y se hacía también el Escort, pero el Escort acá no se vendía, Ford vendía el sedán, era el Orion, pero el Escort que se hacía acá en la Argentina se exportaba a Brasil y había versiones básicas también de tres puertas, porque todavía una silueta demandada en Brasil, recordemos las rurales gigantes como la rural del Galaxy que acá nunca llegó, con dos puertas. Bueno, vos fijate que los primeros autos que llegan de Brasil con el Mercosur es en 1991, meses después de que se firma el tratado, y la empresa que tiene más facilidad para intercambiar autos y componentes es Autolatina porque ya estaba trabajando en ese aspecto. Entonces llega el Gol, la Savero, llega la Quantum, que me acuerdo en 1991 el presidente de Autolatina presentando la Quantum al periodismo dijo ah, y también cerramos una etapa en septiembre y dejamos de hacer el Falcon, pensando que era una noticia que la gente iba a aplaudir y al otro día todas las noticias de los diarios que eran los que comunicaban no era se lanzó la Volkswagen Quantum, era muere el Falcon, un ícono de la industria automotriz argentina, lo querían matar al presidente, pero fijate esta dicotomía, traen el Galaxy que algunos dicen para competir en el segmento de Falcon, para mí no, nada que ver, pero bueno, si tenías un planóbalo que pasaban al Galaxy. El sucesor del Falcon, yo llegué a leerlo. y lo que me acuerdo es que el Galaxy llega con una versión Serán Cuatro Puertas, pero la rural del Galaxy que se llamaba Royal, era dos puertas en Brasil, no existía un Galaxy con cinco puertas rural, pero sí existía para Volkswagen con Quantum. Creo que el Galaxy que era el Versalles en Brasil, creo que también tenía dos puertas. Sí, el Versalles en Brasil era, digamos, dos puertas y cuatro puertas, tanto el rural, o sea, tanto, para el Sedán tenía las dos, pero para la rural que era la Versalles era solo dos puertas, no había rural familiar con un auto de cuatro metros ochenta de cuatro puertas, pero sí lo tenía Volkswagen. Claro, pero además, además, lo curioso de todo eso es que invertían millones para, en definitiva, reformar el auto, porque todos esos modelos derivan del Volkswagen Santana, que era el Volkswagen Carat acá en la Argentina, que era un modelo que a su vez era el Passat alemán, que era un Sedán de cuatro puertas y la rural también tenía cinco puertas. Entonces, los tipos en Brasil invertían fortunas para transformar las dos puertas, como hicieron después con el Fiat Tempra también, una cosa que en Europa no se veía con rurales como la Fiat Elba o la Duna Weekend, lo que hablábamos recién de otros Fiat también, o sea, en definitiva transformaban, deformaban, invertían lista para eso, para hacer autos horripilantes, ¿por qué? Porque el brasileño tenía autos de dos puertas, porque era el amor... Porque el brasileño se crió arriba al Fusca, entonces para ellos el auto era dos puertas, era así. A la voz, ¿qué cosa increíble? Perdón, vos decís, ¿qué cosa increíble? Perdón, ¿qué cosa increíble? Vos decís, el brasileño se crió arriba al Fusca, pero en ese intercambio de Mercosur nunca ingresó al Fusca a la Argentina en esos periodos. Está bien que hubo un periodo que se dejó de fabricar y después salió el Itamar Franco, que también fue el Itamar Franco, Volkswagen hizo intentos de traer al Fusca, incluso de traer a la Combi muchos años después que se dejó de hacer acá, y hacían los famosos reuniones de gente, los grupos para evaluar qué decían y lo mataban, o sea, la gente no quería al Fusca como un cero kilómetro, no le tenían el cariño como para lanzarlo ni al Fusca ni a la T2, entonces, esos autos eran de otra época de Volkswagen, no se llegaron a vender en Argentina, como también Argentina tenía muchos productos que no se llegaron a vender en Brasil, y yo creo que podrían haber sido exitosísimos en Brasil, como el Regata, porque Fiat allá era solamente 147, uno y derivados, o como el Sierra, que el Sierra era un auto que entraba en Brasil, incluso un proyecto para hacer un Sierra con motor Audi, con el motor 827 para reemplazar el obsoleto motor de Taunus, si lograban hacer eso, yo creo que todavía la ola de autos argentinos yendo hacia Brasil hubiese sido mucho más grande al principio de lo que fue, porque hay que pensar en eso. Claro, hubo autos que de Argentina no fueron a Brasil y hubo autos de Brasil que no vinieron acá, no fue todos los coches argentinos a Brasil y todos los coches de Argentina. Tenés el caso de General Motors, por ejemplo, que se relanza en Argentina en el 94, me acuerdo de la etapa de parabrisas, vuelve GM con 14 modelos, y cuando vos veías la oferta de modelos que tenía Chevrolet, que eran 14, decís, ¿para qué traés 14 modelos si mucho de lo que estás lanzando son cosas viejas? o sea, acá el Monza, la Ipanema, el Cadet, eran autos que no iban a gustar, porque eran el Omega también. El Omega me gusta. Ah, ya sabía. El Omega me gusta. ¿Pero sabés por qué me gusta el Omega? Porque le pusieron el motor de la Chevy 250 retrabajado por Lotus y lo tuve ese auto 45 días. Nunca gasté tanta nafta como con ese auto, pero que me divertí, me divertí. ¿Cómo te conozco? ¿Cómo te voy a hablar? Es un gran recuerdo de ese Omega. Bueno, y después ese inicio del Mercosur, los primeros años que empezamos a recibir autos brasileños y a mandar exitosamente autos argentinos para Brasil, fue muy fructífero para la industria argentina. Y ahí se da la ola de inversiones de ambos lados de la frontera para que se radiquen fábricas que necesitaban tener un pie de cada lado. Claro, pero fíjate además otro fenómeno. Recién hablábamos de los autos de tres puertas que tanto gustaban a los brasileros y bueno, acá también teníamos autos más de origen europeo, más estilizados y demás. Fíjate cómo ambos países, ambos mercados fueron mutando hacia un modelo común. Hoy prácticamente el modelo de dos puertas en Brasil no hay. Es impensado que un auto del segmento C, un mediano, tenga dos puertas. Y en la Argentina los modelos europeos fueron cediendo lugar a desarrollos, si se quiere, regionales. Lo hemos estado viendo en estos años porque además el modelo, y ahí es donde están los puntos un poquito discutibles del Mercosur, los modelos regionales fueron una pegada a nivel estratégico para las compañías porque era una inversión que en definitiva era para un bloque grande, pero claro, son modelos que comparados con los europeos o en algunos casos japoneses y demás, eran modelos más obsoletos, con menor calidad, con motorizaciones atrasadas y es ahí donde empieza a verse o a mostrar la hilacha, por decirlo así, el Mercosur respecto a otras regiones. Claro, pero no nos olvidemos que para, yo sabés cómo veo el Mercosur como la Segunda Guerra Mundial cuando Japón ataca a Estados Unidos a traición y empieza a avanzar y vos ves que conquista islas y países y parece que se expande de una manera increíble, pero vos sabés que cuando Estados Unidos se organice y se ponga a producir y a contraatacar, le iba a ganar la guerra por producción, por fábricas, por poderío. Esto es lo mismo, cuando se inicia el Mercosur, Argentina mueve primero porque tiene las marcas y las fábricas que necesitaba Brasil para esos modelos. Más allá de todo lo que venía importado, que acá entró un show de importados que también sería un tema muy interesante para tocar, pero cuando se empiezan a poner las fábricas de ambos lados y cuando empiezan a producir, ahí se empieza a compensar esa balanza, entonces ya es un intercambio más equilibrado de volúmenes hasta que aparecen después de las inversiones, como hablábamos, se radica Fiat en Córdoba, se radica Chevrolet en Alvear, se divide Autolatina, Ford tiene que hacer una planta prácticamente a nuevo y Volkswagen totalmente a nuevo en Pacheco, entonces llega Toyota, no nos olvidemos, Toyota tiene que poner una fábrica en Brasil, porque los bandeirantes era una vergüenza, y una fábrica en Zárate. Digámosle a la gente que en ese contexto de los 90 que vos estás describiendo, Eduardo, porque eso es todo un proceso de la venta, el mercado empezó a abrirse no solamente los productos regionales, sino que empezaron a venir productos extra zona, desde los clásicos autos alemanes o japoneses, pero también empezaron a venir autos detrás de la cortina de hierro, como autos de Rusia, de Rumania, que no tenían nada que ver con lo que gustó. Marcas como Lada, Olsit, Tabria, Dacia, Beco, Pastura. Y competían, y eran autos de muy mala calidad, pero vendían por precio, nada más, pero que estaban insertos en nuestro mercado, y decís, ¿cómo podés vender un Dacia todavía teniendo en producción del Renault 12, por ejemplo? Que de hecho el Renault 12 se producía, se produjo hasta el 96, 94 creo. Entonces, en el 94 ya no figuraba en la lista de precios el 12, pero por ejemplo un Renault 11 GTL valía 14.500 pesos, que eran 14.500 dólares, un Lada Laica costaba 10.000 dólares, o sea, un 40% más barato que un Renault 11 o un Renault 9, y un Dacia costaba 11.000 dólares. Y te regalaban un televisor igual al Renault 12 un poco más barato. Y te regalaban un televisor para comprarlo, para comprarlo. A vos, si le dabas 3.500 pesos de anticipo, te llevabas el Dacia y un televisor de 29 pulgadas, y el que vendía el Dacia ya estaba ganando. Después te cobraba las cuotas o no, era más o menos ganancia, pero él ya vendiéndote a 3.500 pesos con un televisor ya estaba ganando. Yo me quedaba con la gente. Digámosle a la gente que en ese periodo nosotros estábamos con el dólar 1 a 1, ¿ok? Vamos a recordar eso siempre. Hasta el 2002. Hasta el 2002, bien. En esos países como Rumania, donde se fabricaba el Tabria y el Dacia, que nosotros siempre hacíamos bromas diciendo que la calidad de los Dacia era tan mala que los cargábamos y decíamos que lo armaba el Conde Drácula, esos autos transilvania y transrumania, pero bueno, chiste aparte, lo que quiero decir es que esos vehículos se armaban en países que habían estado bajo el régimen de la Unión Soviética hasta el año 89 y a partir del 91-92 ellos también empezaron a exportar a todas partes del mundo tratando de comprar y esos autos no se los podían vender a nadie. Se vendían por precio. Por precio, pero porque también estaba desregulada la economía en la época de Menem en donde particulares podían importar coches. O sea, vos te podías traer tu propio auto de afuera si lo querías o había un importador que traía una marca X y lo vendía en el mercado y podía venderlo. Eso también se dio en ese periodo junto al Mercosur. O sea, vos podías comprar autos de fabricación nacional, autos Mercosur, autos de Europa y autos rusos o humanos. Siempre pagando el arancel del 35% que es el máximo que permite la UMC, ¿no? Claro, pero vos pensás que pagando el arancel del 35% un Lada te lo vendían en 11.000 pesos y un Renault 9 valía 15.000. Claro, pero ahí es donde se dan las diferencias en lo que es la competitividad industrial en las distintas plazas industriales. Porque, por ejemplo, hoy hacer un auto X, no sé, un Gol, ponerle un auto similar, un Kronos, un algo así del segmento inferior debe ser tres veces más caro acá en el Mercosur que hacer un Hyundai en Corea porque hay cuestiones monetarias, hay cuestiones de escala, hay cuestiones de costos laborales, hay un montón de cosas. Y ahí es donde empezaron las disparidades justamente en el Mercosur cuando Brasil empieza a devaluar su moneda. Entonces Argentina queda en un plano mucho menos competitivo, queda siendo un país caro y si bien nosotros de alguna manera ganamos en la erradicación de fábricas, de ensambladoras, si se quiere, Brasil para mí, para mí, a mi humilde visión, nos ganó, nosotros ganamos una batalla y Brasil nos ganó la guerra en lo que fue concentrar la mayor cantidad de industria autopartista que para mí es la verdadera industria automotriz. Y a eso agrego y cierro que creo que se inició en la época de color de mero que bueno, después no terminó bien color y se continuó con el presidente siguiente, creo que fue Fernando Ríguez Cardoso, perdón, si me equivoco, lo que fue el plan de incentivo al desarrollo industrial en el nordeste brasilero, principalmente en el estado de Bahía, Pernambuco, etc. Entonces, ahí por ejemplo se instaló la famosa planta de Camasarí de Ford que significó una aventura industrial tan grande que hasta los propios estados industriales de Brasil como Minas Gerais, San Pablo, Belo Horizonte, etc. Bueno, tuvieron un, ¿cómo decirlo? Pusieron el grito en el cielo porque significó realmente un quiebre en la estructura industrial de Brasil y eso también se reflejó acá en la Argentina, la Argentina parió competitividad frente a... Bueno, ahí es donde empieza a resquebrajarse el Mercosur. Cuando en 1999 Brasil unilateralmente sale del 1 a 1 y devalúa un 40% su moneda, nosotros no lo podemos seguir porque por el plan de convertibilidad un peso era un dólar y no se podía devaluar. Entonces, ¿qué pasa? En las fábricas empiezan a darse cuenta que si vos tenés que ponerle cinco cubiertas a un auto, traerlas de Brasil te salían un 30% más baratas que comprárselas al mismo fabricante en Argentina. Entonces, lógicamente, se las compraban a Goodyear Brasil y eso hizo que, por ejemplo, Goodyear, que era una empresa enorme y que daba miles de puestos de trabajo en Argentina, cierre y se vaya a Brasil y diga, bueno, muchachos, se las mando allá que son más baratas. Y eso es lo que uno vio porque si cierra Goodyear uno se entera. Ahora, si cierra una fábrica que hace tubitos de goma para poner una parte del vanomotor de un auto, vos no te enterás. Se fueron 20 tipos a la calle y los traés de Brasil. O te cierran una planta de motores en Argentina y te traen el motor armado de Brasil, entonces te hacen creer que vos estás fabricando un auto, pero motor, caja, suspensión, neumáticos, todos brasileños. Bueno, acordate cuando se fue, por ejemplo, a los Delphi, que era una mega industria autopartista y ya no está más en la Argentina. Hemos ido, te acordás que hemos ido a eventos de Delphi, por ejemplo, una de las tantas que se fueron. Yo creo que ahí nos ganaron. Y nos pasamos por alto también algunos hechos que generaron turbulencias en todo bloque, como por ejemplo el efecto de tequila que lo hablábamos de hacer con Edu Leota, que obviamente generaron unos problemas muy grandes a nivel financiero y acá en la Argentina pagamos el precio de sostener a toda costa por una presión social, etcétera, el esquema del 1 a 1 de la convertibilidad que regía por esos años, ¿no? Sí, y también agregar... Dale Edu, por favor, dale a él. Hay algo que quiero agregar que más allá de que es evidente que el proceso entró en un desgaste y que Brasil nos empezó a ganar, no nos olvidemos que en el 95, 96 se disuelve Autolatina. Eso ya es como fue una llamada de atención, es como que las empresas ya no funcionaban bien, se separan, Ford pasa a ser Ford argentina, ya no es más, Autolatina se fusión donde empezaron a ser esos autos híbridos como el Orion o el Pointer que era una carrocería Ford con motor Volkswagen o la inversa, aunque yo veo que cuando se disocia Autolatina, yo me acuerdo, es como fue una llamada de atención que acá algo no iba a andar bien. Más allá de que en el 95 tuvimos elecciones en la Argentina y mucha gente creyó que podíamos salir de la convertibilidad, había como una especie de temor en ese sentido, bueno, gana Mene en la segunda elección, aparentemente todo ha sido igual, pero empezó, como dijo recién y recordó Matías, estuvo el efecto tequila y demás, y empezó como una decadencia también en lo económico en nuestro país. Entonces, me parece que es un combo de cosas que se fueron dando desde el 95 hasta el 99 cuando vos señalás, Eduardo, cuando devalúa finalmente Brasil. Por el efecto tequila, y nosotros no podemos seguir en la devaluación, porque si nosotros hubiésemos podido devaluar un 40%, hubiésemos quedado nuevamente empardados en costos con Brasil y eso se puede hacer algo más lógico. Otro tema que no hay que olvidarse es también que los mercados y los consumidores no son los mismos. O sea, así como hablábamos del gusto brasileño por las dos puertas y del sedán por el gusto argentino, también las imágenes de las marcas no es la misma de un lado y del otro de la frontera. La percepción del uso en el cliente no es la misma. En Brasil, un auto francés no dice nada. Ellos, algún Renault que habrán tenido en la época de Willys, habrán conocido el Gordini y el Dufin, pero no tuvieron la expansión de la industria automotriz francesa que tuvimos nosotros. Fijate en la Argentina se desarrolla creo que el B51 o B53 no me acuerdo del código el C4 el Citroën C4 que era el C4 chino el C4 Sedan que acá en la Argentina se posicionó con una relación precio-producto excepcional porque era el más grande del segmento tenía un equipamiento increíble y tenía un precio espectacular. O sea que de alguna manera hasta se subposicionó respecto de otros y en cambio en Brasil era considerado un auto premium que salía a competirle por ejemplo la Honda Civic que ya se hacía ahí que también bueno Honda tiene al día de hoy esa imagen de marca premium en Brasil. Entonces el francés la industria francesa o las marcas francesas pagaron muy caro en Brasil todo ese charme y todo que vendieron durante años porque los franceses cuando llegan a Brasil creen que ellos pueden agarrar su ingeniería europea adaptarla tropicalizarla ¿te acordás el Clio con las endijas de aire por debajo del farol porque hacía mucho calor en Brasil y alguna refuerza en la suspensión cuando lo hacían con alguna altura más elevada y que con eso podían competir y lo hicieron porque Renault cuando ya tenía su fábrica en Brasil y sacó la Zenique y acá le mandábamos el Megane 1 ya el 19 estaba perimido el 21 también la Traffic y tenían una industria llegaron a amenazar a Ford en el cuarto lugar llegaron al 5% del mercado brasileño después tuvieron problemas acuérdense que en el 99 se crea la alianza Renault-Nissan porque estaban con muchos problemas las casas matrices y eso le privó de la segunda oleada necesaria de inversión a Renault en Argentina y en Brasil para producir nuevos modelos y empezaron a maquillar a los autos viejos acá tuvimos el Megane 1 eternamente la Kangoo Belly Long Long Life ¿te acordás? Y no te olvides que ahí empezaron a hacer creo que en 2003 2004 la Nissan Frontier en Brasil ahí llega Nissan al Mercosur y después Renault pero como no tenía porcentaje de integración regional no la podían compensar y circular con arancel cero por eso nosotros recibíamos la Frontier tailandesa que salía más barato pagar el 35 de la tailandesa que el 35 de la brasileña que era un CKD No, no pero primero eso fue la segunda la segunda generación que se hizo ¿corrante de la primera? Ah, vos decís la Frontier vos decís la Frontier con motor MWM La primera que hicieron fue el primer vehículo que y paradójicamente en la Argentina el primer vehículo que Nissan hace en su radicación hoy por hoy la Nissan Frontier también pero acá en la Argentina ¿no? Sí A lo que voy es que después Renault la pega la pega radicando en Brasil en la fábrica de Paraná la familia Dacia Logan ¿no? Un auto por ahí bastante horrendo en su diseño Cambia la estrategia Renault Renault dice bueno si no puedo invertir en el Clio 4 en el Zenit nuevo en el Megane 3 vamos con Dacia le ponemos Renault y apuntamos a hacer un carro popular digamos y ahí bueno empiezan los problemas en Renault entre Argentina y Brasil porque mientras en Brasil no tenía una imagen para perder en Brasil empiezan a empañar la imagen del 21 la Fuego el 18 el 12 pero en definitiva eso a Renault mucho no le importó porque en Brasil tampoco Renault tenía una imagen prestigiosa como acá la Argentina no era sinónimo de innovación y los tipos fueron al volumen a competirle aquí en el Palio al Siena al Corsa a todos esos autos que en definitiva también eran regionales y acá quiero para mí fue un acierto a pesar de que el entusiasta de Renault la Argentina lo vio como una degradación de marca que en alguna medida lo fue pero quiero con esto abrir un paréntesis ya que menciono al Palio y eso es que otra cosa en la que nos ganó Brasil fue en las decisiones y fue en los desarrollos porque además de la fábrica y además de las autopartistas tienen centros de desarrollo como el centro Giovanni Agnelli en Belo Horizonte de Fiat que es una cosa descomunal donde se desarrollan vehículos que incluso incluso esos centros como el de General Motors ya tienen peso mundial ya deciden el General Motors se cerró ¿eh? el General Motors lo cerró el centro se cerró pero ha tenido peso en el desarrollo de modelos que finalmente fueron para el mundo subdesarrollado si se quiere pero tuvieron peso si nosotros perdimos la parte de la lucha de ingeniería o sea ya no desarrollábamos nada no podíamos hacer una modificación en un auto más que cambiar un tapizado el color del espejo el color de la llanta o ponerle un acalco si no había que pedirle permiso a Brasil acuérdense de la XR4 74 aniversario que Ford la hace 75 aniversario 75 aniversario que Ford la hace sin consultar a Brasil se le ocurrió que tenía que hacer una serie especial por los 75 años de Ford Argentina y costó casi la cabeza porque la serie dice ¿cómo se ponen a hacer un auto sin pedirnos permiso a nosotros? a Papá Brasil entonces ahí ya empiezan ahí empezaron los problemas ahí empezaron a verse los dientes a mostrarse los dientes pero también hay algo muy importante que más allá del valor de las marcas y de la imagen de marca para un pueblo y para el otro están las preferencias de los combustibles mientras en Argentina el diésel llegó a ser el 50% de la venta de algunos modelos por ejemplo el Polo o el Gol que era súper tentador tener un auto diésel porque valía un peso el litro de nafta y 25 centavos el litro de gasoil entonces todos estaban obligados a tener oferta diésel en Argentina mientras que en Brasil el carro diésel está prohibido entonces ellos no podían desarrollar un auto diésel para su mercado y tenían que fabricarnos la Gold Country diésel o hacer autos exclusivamente diésel para la Argentina y a su vez ellos empezaron a desarrollar el motor flex que muy poca gente sabe que en 1993 sale con el Gol un motor que permite usar alcohol puro alcohol nafta o cualquier mixtura de los dos combustibles en cualquier proporción y la electrónica del auto hace que funcione gastando más si es alcohol pero un combustible más barato adivina adivina que cargo yo cuando tengo un auto flex en Brasil depende de la región donde estés 100% alcohol más barato claro pero el brasileño tuvo que empezar a tener una calculadora en esa época el celular no traía calculadora para sacar para sacar rendimientos según la zona del país donde vos estabas si el alcohol era más barato la diferencia que tenía con la nafta el rendimiento mejor de la nafta vos tenías que decir bueno la pago más pero rinde más entonces acá que me conviene cargar y todo eso también llevó a que dos cosas el auto popular que Brasil le baja el impuesto interno el IPI al motor 1000 cosa que para nosotros era aberrante pensar en un auto 1000 salvo el K y algún golcito que andaba por esa época no teníamos motores 1000 el 70% del mercado brasileño pasó a ser de carros populares segmento B motor 1000 que eso no lo fabricábamos prácticamente nosotros era muy poquito lo que le podíamos mandar de gol o algunos por cita algunos muy buenos había un motor turbo que tenía creo que Volkswagen 1.0 turbo y yo me acuerdo y de 112 caballos claro y yo me acuerdo de haber alquilado en el año qué sé yo también 90 y pico 2000 99 98 99 un Siena con motor 1.0 con cajas de 6 marchas 6 marchas en ese momento asociado a ese motor para aprovechar el poco torque del motor 1000 pero ahí qué pasa si vos tenés el 70% de un mercado de 2 millones de autos que son carros populares que fabricás en Brasil el 30% restante es lo que le queda a Argentina y si además ese 30% empieza a tener éxito un motor flex que nosotros no producíamos por ejemplo el Focus el Focus va perdiendo mercado en Brasil porque la gente compra autos populares y si quiere autos de mayor precio apuntan a los motores flex como tenía Chevrolet por ejemplo con el Vectra entonces vos no le podías ofrecer ni un Peugeot 307 ni un Focus con motores flex no los tenías y te van separando del mercado esa es la realidad o sea después nosotros nos quedamos sin autos diesel porque no había evolución no había desarrollo no podíamos exportarle diesel a Brasil porque ellos no lo consumían entonces ahí es donde empezamos a perder porque Argentina apostó a los autos medianos y a las pickups y Brasil al auto pequeño y después hicieron las reglas ellos para que el auto pequeño sea el 70% de su mercado entonces no tenía posibilidades digamos que a la Argentina hoy por hoy la salvan las pickups y todos sabemos cuál por delante de todas ¿no? porque si no estaríamos la verdad estaríamos listos seamos sinceros ¿no? bueno después viene el famoso flex pero no el flex de los motores el flex del intercambio eso iba disculpá que me vaya esa es otra etapa es otra etapa del Mercosur que llega para emparchar las cosas que es donde dicen bueno pará acá estamos denivelados no le podemos mandar autos y ustedes nos mandan todos los autos a nosotros entonces hagamos un flex que creo que empezó con el 1,5 en ese momento por el cual si Argentina le exportaba un dólar en un auto terminado a Brasil podía traer un dólar y medio de Brasil pero ese intento de estabilizar una balanza artificialmente no funciona porque lo miden como adefa o sea no importa quién es el que importa y quién es el que importa mientras la balanza dé más o menos nivelada si Toyota exportaba 80.000 camionetas y la marca X no exportaba un tornillo podía traer autos de Brasil porque sobraban dólares de lo que había exportado Toyota esa es la realidad está bien otra cosa que quiero agregar hace un ratito mencionabas el caso del Vectra en los 90 una cosa es equilibrar la balanza y otra cosa es satisfacer al mercado el consumidor y vos recién decías que por ejemplo el caso de Brasil es verdad no fabricaban vehículos diésel y me acuerdo que los pocos Vectra lo fabricaban pero para vendérnoslo a nosotros exacto pero hubo casos en que había vehículos como el caso del Vectra diésel que no venía de Brasil si mal no recuerdo el de Alope de Ademán el de Alope de Ademán entonces para satisfacer una demanda de mercado de un vehículo diésel donde la marca no podía obtener el vehículo fabricado en Brasil había que traer de otro lado ¿no? eso es un caso particular de una falencia siquiera pagando el 35% de arancel venía por supuesto de la línea Chevrolet de la línea Chevrolet de origen Opel europeo diésel venía el Vectra el Astra el Corsa de 5 puertas que venía de España y la Opel la Chevrolet Combo que venía de Inglaterra que también era DSLS ellos eran Opel de una calidad bastante superior al producto Mercosur inclusive con más equipamiento de seguridad etcétera que les ponían el loguito Chevrolet en la trompa cuando en realidad eran Opel porque todavía los Chevrolet eran de origen Opel después se regionalizaron claro inclusive el segundo Vectra no era un Vectra en realidad era un Astra pero estaba todo modificado y después vinieron perdón Chevrolet los engendros como el Agile como el Spin Cobalt Cobalt y después bueno Celta Prisma ah claro el Celta que acá era el Suzuki Fan esa mezcla de marca han hecho cada por supuesto no podemos contémosle a la gente Eduardo que nosotros en realidad esto que hablamos acá nosotros tenemos un grupo un grupo de Whatsapp que hablamos prácticamente todos los días una estupidez atrás de la otra claramente y por ahí nos trenzamos hablando de si la bagueta del Falcon 74 hoy hablamos una hora porque vos encontraste un 504 estadounidense automático diésel en la calle lo encontraste Leota yo encontré un Renault 20 ah claro ya no me acuerdo de quién se dio la foto vamos bueno ya que estamos le vamos a contar a la gente eso que nosotros nos intercambiamos siempre este tipo de datos mirá lo que vi o fotografiamos y lo pasamos y lo comentamos ya sea o por la rareza o como decía Joy no sé qué hace este Peugeot 504 diésel automático versión americana en el país porque eso nunca entró aquí en la Argentina eso se debe decir un vehículo que entró ocasionalmente pero más allá de eso y disculpen que me vuelva un poquito más atrás del tiempo porque me encanta y siempre ver la historia ¿te acordás Eduardo y Matías cuando nosotros teníamos la Fiat se hacía el Fiat Duna en la Argentina y sale la rural del Duna que se llamaba Duna Weekend había una versión gasolera de esa Fiat Duna Weekend que era brasileña con el motor argentino diésel y algunas de ellas ni siquiera se llamaban Fiat eran Inochenti o Elba con el nombre brasileño pero Inochenti que eran para reexportar a Europa o sea era una vuelta muy rara de ese vehículo con carrocería brasileña motor argentino y terminaba con una marca italiana y algunas volvieron al país Edu la gente por ahí no sabe que el Tempra brasileño tenía motor y caja argentino que se hacía en Cormec que era la mecánica del Regata 2000 que era Lancia que se hacía acá y se lo mandábamos a Brasil le mandábamos el motor y caja para que ellos armen los Tempra o sea imaginate el Tempra fue un auto exitoso en Brasil si vos le podías mandar al menos el motor y la caja desde Argentina era una exportación enorme de divisas ahora después cuando Brasil empieza a tener problemas mientras Brasil se expandía y fabricaba todo lo que podía y no le alcanzaba te decía ah bueno entonces anda Pacheco hace tres turnos de gol abastece el mercado argentino con 25.000 gol y el resto me lo mandas todo porque en Brasil los vendo sigue pasando cuando una marca por ejemplo en Brasil introduce un nuevo modelo en la línea de montaje que por ahí no le da la capacidad transfiere modelos a la Argentina vos fijate que acá si onda bueno y el Sandero y el Logan que se hacen en Santa Isabel también cuando empiezan a hacer pero además además tenés otro tema ese Sandero y ese Logan tienen un alto componente de piezas brasileñas o sea que ellos te dicen bueno vos hacete el auto pero en definitiva yo te mando las partes para que lo hagas entonces ellos ganan siempre pero por eso acá estamos hablando de la industria de tu motriz que es más o menos lo que a duras penas manejamos desconozco cómo es en otros rubros otras industrias pero por eso durante muchísimos años hubo y bueno ahora también pero hay otros factores hubo un desbalance digamos un déficit comercial con Brasil atroz eso fue también lo que en un momento llevó a ser el flex que dicen dentro de no sé cuántos años 10 años se eliminaría y se llegaría a un mercado el flex tendría que haberse terminado hace mucho pero lo van postregando ahora debería terminar en 2029 vaya a saber qué queda de la industria automotriz Mercosur en 2029 pero también hay una pero también hay una cuestión ya dejemos el pasado miremos al futuro ¿no? ¿hacia dónde va la industria global y hacia dónde va la industria Mercosur? si vos vas al primer mundo Asia Europa Estados Unidos el auto es eléctrico con un paso intermedio híbrido enchufable porque tenés que lograr que las baterías rindan y que se arme una estructura de componentes para poder enchufar los autos ahora sacá Toyota que siempre es la mosca blanca que hace las cosas diferentes que ya está produciendo modelos híbridos en Brasil ¿el resto qué está haciendo? no está yendo hacia el futuro el problema es que en el bloque en la región nos estamos quedando afuera de los nuevos desarrollos entonces la gran pregunta es ¿qué va a pasar en el futuro con nuestros autos con nuestro desarrollo? ¿qué vamos a fabricar? Ford Wallen creo que el otro día fue la que declaró que no va a invertir un peso más en el desarrollo de motores térmicos a combustible fósil nafta diésel etcétera va a ser todo para electrificación esos desarrollos son carísimos y además hay un tema el auto yo creo que va a convertirse sobre dos ejes uno la electrificación y otro la autonomización es decir los autos que cada vez se manejan más solo digamos hacia la meta del auto totalmente autónomo en esos desarrollos intervienen mega empresas desarrolladoras de tecnologías que por ahí se cruza ahora un sistema de un auto con un sistema de un videojuego de los vos fijate los radares los sensores este todo ese tipo de cosas y automatismos antes eran otra industria en la computadora bueno hoy se cruzan en la industria automotriz y todo eso en el Mercosur no está instalado y aparte tenemos un costo y a eso perdón a eso sumarle a ese combo explosivo agregarle TNT y y otra y pólvora que es la pandemia que te pasa por arriba todo por ejemplo hoy hay ocho fábricas que han parado su producción en Brasil por diez días veinte días dos meses dependiendo cada una dicen que por el COVID y para tratar de bajar el índice de contagios en Brasil pero también sabemos que no tienen microprocesadores para armar los autos entonces en un mundo que las fábricas pararon globalmente durante 60 días la gente cambió sus hábitos de consumo porque cuando vos te quedaste en tu casa y te dijeron haga trabajo desde su casa te diste cuenta que con una computadora en la casa no es suficiente porque tu nene tiene que estudiar por Zoom porque tu marido tiene la reunión de Zoom del trabajo porque la mujer tiene su propia entonces empezaron a pedir microprocesadores para elementos individuales que antes no eran necesarios y esos componentes se los sacaron a la industria del auto que estaba parada entonces cuando la industria intenta recomponerse y volver al ritmo anterior se encuentra con que no tiene una piecita así chiquitita pero que no puede sacar el auto porque sin miles de esas piezas el auto no funciona claro pero fijate como el auto antes los autos que siempre hablamos nosotros con nostalgia y con romanticismo de la famosa industria de oro argentina en los años 60 mencionemos al Torino porque no podemos hacer un programa de una hora y media sin que aparezca el Torino no podía miran lo que tengo a mis espaldas ahí chiquitito lo veo esos productos eran hijos de la industria metalmecánica hoy el auto es hijo de la industria tecnológica del software de los de los de los chips del hardware y toda esa cosa que nosotros no sabemos nada yo otra vez no sé si estabas vos Edu pero visitamos un centro de desarrollo de Ford en Palo Alto que está en Silicon Valley donde están todas las empresas de desarrollo de tecnología de tecnología entonces vos fijate cómo cambió cómo cambiaron los componentes cómo cambiaron las empresas intervinientes en el desarrollo y producción de un auto y yo creo que por eso por eso la pregunta como para ir cerrando ya estamos en una hora cuarenta nos habíamos puesto objetivo una hora y media máximo dos horas pero a lo que voy es el Mercosur en estos 30 años fue positivo el balance es negativo cómo lo ve cada uno de ustedes demos nuestra opinión de lo que son estos 30 años de Mercosur para mí para mí en un principio fue exitoso fue muy bueno para Argentina de hecho hay un dato que lo refleja que creo que no solamente por la industria automotriz Argentina tuvo el PBI per cápita más alto de la región entre el 91 y el 97 si mal no recuerdo también lo tenía en la década del 60 y 70 sí pero no los índices que llegó en ese periodo pero aún así corroborando un poco lo que decía Matías cómo se superó la producción de automóviles en ese periodo y respecto de los periodos de 30 años previos de la industria automotriz hay un hito que fue en el año 94 que superamos el récord de producción histórico que había sido por ejemplo el anterior en el 73 si no me equivoco el 73 con casi 300 mil bueno entonces eso fue dentro del periodo de Mercosur o sea fue provechoso fue provechoso fue bueno para la Argentina se abrió la economía pasamos de una economía cerrada que todos sabemos lo que es una economía cerrada del 82 al 90 por ejemplo en donde eso te cierra el mundo y el mundo te pasa por arriba porque tecnológicamente te vas quedando si no vas actualizando tu tecnología sumado a que no dijimos algo que en el año 90 nosotros tuvimos nuestra crisis económica con la hiperinflación que llevó no solo a la industria automotriz sino a todo el país al tacho si se quiere y que cuando viene el 91 con el nuevo plan económico y el Mercosur que no solamente abarcó el intercambio con el automóvil sino fue global fue un despegue fue para mí en ese periodo del 91 al 97 fue muy positivo y después por los vicios de la economía por cuestiones políticas por cuestiones de cambios de como decía Matías o vos también Eduardo como Brasil nos pasó por arriba después porque devaluó y demás se fue degradando o sea creo que en una primera etapa el Mercosur fue buenísimo nos permitió integrarnos con Brasil no hablamos mucho de Uruguay también porque algunas cosas vinieron de Uruguay y a la vez nos permitió abrirnos al mundo con nuevos productos en ese periodo donde el usuario un comprador pudo elegir y con su dinero hacerlo valer y decir ¿qué compro? un auto nacional un alemán un japonés un Mercosur depende del presupuesto que tenga cada uno y comparar y después yo creo que se fue puliendo el mejor producto que se fue instalando o sea cómo se fueron quedando los productos por ejemplo vos mencionaste vino Toyota y Toyota sabemos lo que es entonces fue gracias a que en ese periodo se instaló en nuestro país entonces yo creo que fue positivo quizás después empezó una decadencia y hoy bueno como al principio dijo Matías hoy hubo un choque entre presidentes sobre el futuro del Mercosur o visiones y demás bueno serán cuestiones políticas o por ahí una cuestión coyuntural cómo está la Argentina en este momento sin reservas tenemos un problema económico propio nosotros y bueno por ahí la flexibilización que plantea Bolsonaro o la calle POU no nos conviene tanto a nosotros pero creo que es por una cuestión particular del momento en general yo soy pro mercado y lo veo bien en tanto y en cuanto sea algo razonable y equilibrado así que bueno esa es mi conclusión ¿Querés ir vos o voy yo? No, no bueno yo firmo un poco también lo que dice Eduardo yo creo que fue muy positivo para la Argentina partiendo también de ese punto de explosión que fue la hiperinflación en la Argentina y creo que las primeras épocas del Mercosur donde acá se instaló una capacidad fue clave capacidad que sigue instalada y si hoy por ejemplo una Peugeot invierte tanta hita en el desarrollo del 208 lo hace porque tiene la fábrica acá si Volkswagen invierte 600 palos verdes en la planta de Pacheco para el Taos es porque lo tiene tiene acá la fábrica y otros recursos digamos yo creo que quedó quedó positivamente una capacidad instalada que posiblemente si no hubiera sido por el Mercosur quizá no estaríamos hablando hoy por hoy de industria argentina ¿no? Puede ser sí puede ser o sea yo creo que dejó un saldo muy positivo más allá de estas disparidades con Brasil y los choques que también bueno asistimos hoy entre los presidentes pero creo que en definitiva este proteccionismo en algún punto excesivo o la política de bloque fue como un caldo de cultivo fue como una condición propicia para que las empresas retrasaran de alguna manera desarrollos más modernos porque en definitiva lo que hacían se vendía porque es lo único que se ofrece en el mercado y los estados también aprovecharon eso para grabar y grabar y grabar y grabar cada vez más la producción la venta la exportación y demás yo creo que así no vamos a ningún lado por eso tengo una visión un poco más liberal del mercado y del comercio puede ser pero para mí que hoy por hoy la Argentina en su propio mercado interno tenga una componente en el precio de un auto terminado del 55% de impuestos y también impuestos impuestos distorsivos y una cadena de más impuestos sobre impuestos sobre la producción creo que implica un replanteo absoluto creo que con este modelo yo creo que no vamos a ningún lado pero ojo con hacernos los cocoritos con Brasil y con el Mercosur porque las inversiones que llegan acá como la nueva Ranger como el 208 el Taos y tantos otros inclusive Toyota son son porque están proyectadas en un comercio bilateral están proyectadas en definitiva hacia el Mercosur yo quiero ver y me pregunto si Toyota Fiat Volkswagen Renault etcétera si no estuviera en el Mercosur y si solo fuera para el mercado interno creo que ahí no veríamos creo yo no veríamos una sola inversión en mi humilde visión si yo creo coincido con ustedes que el inicio fue muy bueno sobre todo para nosotros salimos del pozo gracias al Mercosur por lo que empezó a comprarnos Brasil me parece que después marcamos los problemas puntuales que distorsionaron el mercado la devaluación del 99 el apuntar a vehículos diferentes y a motorizaciones diferentes y a inversiones diferentes lo del centro de tecnología que Brasil se lleva a todos los desarrollos y a nosotros nos deja pegando calquito para hacer la serie especial cuando muchas veces la serie especial la hacen ellos y te la venden acá y también la parte de impuestos me parece que es distorsiva porque es cierto que vos decís que el 55% del valor de un auto son impuestos pero si vas a un auto extra zona que paga el 35 más el impuesto interno en la segunda escala que te da como un 40% más más ingresos brutos más un montón de cosas llega a ser más del 100% del valor del auto impuestos entonces pensar en una economía de escala donde el gobierno ya sea nacional provincial o municipal se cuelga de las tetas del auto para poner un impuestito más y subirle un punto a la patente y le pongo esto y le pongo lo otro y cuando se empiezan a generar esas distorsiones es donde vos decís bueno ya esto no da para más los autos no pueden costar tan caros y estar tan lejos del sueldo de la gente ahora por otro lado por otro lado como hoy tenés una demanda superior a la oferta porque la oferta está frenada justamente porque no tenemos divisas para dejar entrar los autos importados entonces tratamos de que entren los componentes para ensamblar autos argentinos pero los modelos que hacemos son pocos en comparación de lo que la gente quiere en ese contexto nadie te va a bajar impuestos porque dices ¿cómo te voy a bajar impuestos si la gente se mata y paga sobre precios de 700 mil pesos? quiere decir que el auto todavía tiene un margen por arriba para seguir aumentando entonces estamos muy lejos de reestructurar la industria de pensar la industria de otra forma y si el Mercosur sigue adelante será porque ya está ensamblada de esa forma y si tenemos que pensar en abandonar el barco como dijo hoy Fernández o si somos un lastre agarrate otro barco no somos un barco que tenga todos los componentes como para tirarnos a la mar y navegar nos faltan muchas piezas nos faltan muchas cosas por eso porque esas cosas vienen de Brasil o de China o de Taiwán o vaya a saber de dónde entonces hoy no podemos reconstruir una industria autopartista nacional que nos permita tener como en los 60 y 70 una industria argentina a pleno haciendo un auto nacional ¿qué pasaría si en lugar del 55% el Estado resignara resignara una cuota tributaria sobre los autos y tuvieran no sé una carga del 15 del 20% en definitiva los autos podrían bajar de precio se venderían muchos más eso también podría pero no tenés volumen bueno pero eso podría significar hoy generar hoy generar más demanda es contraproducente porque vos no tenés producción yo me indigno ¿sabés con qué? con esos descuentos que le hacen por ejemplo a un auto japonés o americano que es híbrido que gasta un poquito menos de combustible por una hibridación entonces no paga el 35% paga el 5% en la ciudad de Buenos Aires Mendoza Río Negro no paga patente entonces vos decís pero el auto vale 55 mil dólares y estás privilegiando a una persona de un altísimo poder adquisitivo le estás diciendo tomá comprate esta RAV4 o esta CHR o esta Kuga o este Mondeo Híbrido no pagues patente te bajo el arancel mientras tanto el que necesita una cangú furgón para repartir verdura desde el mercado central le estás poniendo impuestos todo el día en lugar de decir che ¿por qué no le sacamos impuestos y le sacamos la patente al tipo que labura con el auto pero no es al no al que es funcionario y ahorra en combustible en patente en impuesto no es el tipo que labura es a todo el mercado yo puedo tener algún punto de acuerdo con vos en esto en la mirada que tenés de la rebaja arancelaria o el beneficio arancelario para los autos híbridos y demás de todas maneras creo que es un mercadito ínfimo son no sé 100 unidades por año no sé cuántas son pero no impacta en absolutamente nada ni para bien ni para mal yo lo que digo es que el auto en general con esa carga impositiva en definitiva lo que se logra es que se venda menos si vos rebajaras los impuestos posiblemente la demanda crecería lógicamente crecería y hasta podés fabricar más podés atraer más inversiones deberíamos ser pro auto pro mercado pro producción pero sabés qué pasa y acá nos metemos y acá se termina la discusión ya entramos en una discusión más macro en tanto tengamos un estado que necesite que necesite chupar y chupar y chupar tributos impuestos por el excesivo gasto que tenemos el modelo de gasto y el modelo deficitario no se va a bajar un no voy a decir la palabra un mismo impuesto entonces creo que estamos discutiendo al divino botón pero fíjate andate a un paralelismo del pasado cuando Brasil decide bajar el IPI al carro popular que es una estrategia de lobby de Fiat porque ya tenía el auto hecho que era el Fiat 1.000 mientras tanto Ford tuvo que inventar el Escort Hobby Chevrolet tuvo que inventar el K180 que allá era Chevette Junior con motor 1000 se arrastraban eran unas babosas después cuando todos pudieron armar los autos que necesitaban eso se expandió y el Estado recaudó más porque creció el mercado de 1 a 2 millones vos cobras la mitad pero generaste volumen nacionalización de piezas escala porque cuando vos cuando vos generás la escala cuando vos decís bueno voy a hacer 2 millones de autitos por año aunque sean autitos sin aire sin dirección sin levantavidrio nada por lo menos genero la escala para tener los tipos que saben fabricar los que producen los componentes los que pueden distribuir 2 millones de autos por Brasil gracias a producir ese volumen entonces generaste toda la base como para poder mejorar tu industria después le vas agregando levantavidrio era acondicionado el motor un poco más grande que se yo y hoy no no llegan ni al 30% los carros populares en Brasil pero porque la gente se hizo más exigente entonces también lo que tenemos que pensar es que no tenemos un proyecto de industria no tenemos una visión de estado de industria un gobierno viene y va para allá cambia el gobierno y va para allá vuelve a cambiar y vuelven a cambiar y las fábricas no tienen rueditas no se las podés llevar de un lado al otro o armar las cosas como entonces como los que producen autos no son entidades de beneficencia buscan el lucro que es lo lógico por lo que invirtieron también intentan ver cómo pueden bajar costos y no ponerle algo al auto o sacarle algo para ganar míseros centavos de dólar el que pierde siempre es el consumidor con esto cierro el que pierde siempre en definitiva es el consumidor porque tiene vehículos obsoletos carísimos y si esos vehículos se plantea digamos una promoción de precios y se rebaja es porque en algún punto lo van a economizar entonces el consumidor de la región paga por autos voy a decir autos malos porque no hay autos malos pero por autos de calidad y prestaciones inferiores por ahí a otros mercados a precios mucho más elevados entonces somos en materia automotriz somos antimercado en la región y bueno lamentablemente es el planteo que rige perdón por favor al contrario quería agregar algo que había dicho Edu sobre ese famoso caso de cuentas sobre la demanda que hay sobre los vehículos por qué van a bajar los impuestos a un vehículo si se vende con el precio que tiene en realidad también es un fenómeno monetario esto porque en realidad al haber inflación el 50% de inflación anual que nosotros tenemos el que tiene pesos no se quiere quedar con los pesos entonces busca invertir el dinero y si ve la posibilidad de cambiar el vehículo antes de quedarse con los pesos va y compra un auto entonces por ahí el que tiene dólares que comprueba a 42 pesos y lo vende a 140 cree que hace un negocio comprando un auto que vale 50 mil dólares pagándolo 35 eso fue el boom de la demanda si pero también eso es una cuestión coyuntural nuestra de por qué tenemos distintos tipos de cambio o sea por qué tiene que haber tantos dólares el dólar es uno solo lo que pasa es que eso se está dando en este contexto que nosotros estamos teniendo donde se da ese fenómeno que vos decís pero en definitiva no confundamos demanda de bienes que escaparse de los pesos para comprar por comprar es decir por ahí ese tipo que compra un vehículo no lo compra porque lo necesita sino lo que necesita es sacarse los pesos de encima refugio de capital no es lo mismo claro sí exactamente bueno nos quedan dos minutos para las dos horas ¿no? este es el momento de dar avisos ¿no? ahí domingo puso 30 hay donde hay que buscar el auto al día ahí está ahí está maravillé al final no íbamos a terminar íbamos a terminar amigo esto es como el Mercosur pero a lo que voy es lo siguiente yo no tengo banner hoy estuve haciendo un análisis de la industria automotriz mundial ¿no? para explicar a la gente qué es el Mercosur en el mundo en 2019 la industria del auto después de 10 años de crecimiento había bajado un 5% en 2020 con la pandemia mundial del COVID bajó un 16 y se fabricaron 77 millones 600 mil autos en el mundo el año pasado de ese total 44 millones 300 mil el 57% se fabricó en Asia Oceanía o sea China Japón como principales Corea como principales el segundo el segundo es el NAFTA los países de México Canadá y Estados Unidos que tienen 13 millones 400 mil el 17% la Unión Europea que cayó un 25% con respecto al año anterior tiene 10 millones 200 mil y después está Sudamérica o sea Mercosur más Colombia que también fabrica autos 2 millones 300 mil o sea somos el 3% de la industria global de autos no tenemos un peso específico importante no somos el motor de la industria en el mundo ni se van a fijar a decir che le tenemos que mandar autos eléctricos a estos muchachos porque necesitamos que se desarrollen nosotros podemos seguir andando a NAFTA mientras los demás van a tener autos voladores y además me encanta quemar NAFTA nosotros con los 3 Weber tenemos para darle yo tengo inyección mecánica papá esos carburadores nunca funcionan bien como si esta inyección mecánica sería una joya Edu ¿con cuál gastas más? ¿con el Impala B8 o con la Torino GS? no con la Torino GS definitivamente no yo creo entonces vamos a salir a quemar NAFTA con los Torino bien argentinos gasta más con el Taunus automático no no te creas tiene un rosario tiene un rosario de autos económicos si 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 pero mirá como será que ese es el más económico de mis autos una Taunus automática bueno yo no sé cuánta gente habrá tenido el tiempo de seguirnos dos horas no debo ver nadie no debo ver nadie no vas a ver que después hay comentarios de cosas puntuales como decía este tipo escuchó todo pero me parece que es algo para celebrar justamente por los 30 años del Mercosur que nos hayamos reencontrado virtualmente cada uno desde su lugar y que podamos hablar libremente de lo que opinamos de lo que pensamos y dejar pensar a la gente y contarle sobre todo a la gente que nació con el Mercosur ya existiendo lo que era antes lo que vivimos nosotros como periodistas yo arranqué yo arranqué en el 94 vos por esa época no Matías dos años después 96 para qué contar a la gente yo soy muchísimo más joven que vos si la gente dice el chico de TN si es verdad me matan un poco las canas pero bueno claro claro pero más allá de eso nosotros vivimos este proceso lo vivimos primero como fanáticos de los autos que estábamos al día de todo lo que llegaba importado brasileño todo después como periodista desde adentro después viendo toda la ola de inversiones y después empezando a ver cómo se empieza a resquebrajar el Mercosur así que creo que tenemos idoneidad como para hacer un análisis tal vez demasiado extenso ellos no sabrán decir la gente pero que pueda servir quizás para encontrarnos regularmente y abordar algún tema específico con una duración menor bueno para mí fue un placer para mí fue un placer fue un gusto y voy a remembrar lo que dijiste en un principio cuando pusiste el programa de radio que hacíamos en el 2005 con vos y con Matías esto me trae un poco a colación eso que dicho sea de paso lo disfrutaba mucho hacer el programa de radio pero este tipo de cosas también nos acerca a la tecnología al Zoom y hacer este tipo de eventos entre los tres para mí es muy enriquecedor aparte que es un placer compartirlo con ustedes y seguramente con algún otro tema podríamos volver a repetirlo podemos decir como cuando hacíamos el programa de radio que armábamos un sumario que después no cumplíamos nunca porque el primer tema nos ocupaba todo el programa pero no lo interesante de esto es también reflexionar que bueno no estamos haciendo un programa de radio realmente no teníamos un orden de temas prácticamente no estudiamos no estudiamos nada o sea pelamos un poco la memoria de cada uno y que lo que se note espero se note que esto algunos datos escribí yo hice la tarea mirá siempre el ruso era el más aplicado era el cahuete de la maestra pero yo le llevo la manzanita no lo que me gustaría que de alguna manera se viera se percibiera del otro lado de la pantalla es que esto no deja de ser una charla entre amigos abierta son las charlas que tenemos siempre porque además de nuestro grupo de Whatsapp Edu Smok cuántas veces hemos viajado juntos y hemos hablado y discutido pavada tras pavada acá en París en Estados Unidos en Detroit así que yo yo siempre cuento yo siempre cuento la misma anécdota cuando Matías llegó que yo ya estaba con un par de años descubrí que era una persona que me iba a llevar bien porque un día nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta que los dos cuando viajábamos al colegio en el colectivo sabíamos qué carrocería era el Bondi que venía a buscarlo si era Supercar Ala el Indio el Detalle o sea si había alguien tan loco como yo es este porque yo pensé que era el único que miraba las carrocerías de los Bondi yo también vos no sé yo también y a veces dejabas pasar uno porque no te gustaba esa carrocería yo esperaba el de la favorita por ejemplo si bueno yo no podía dejarlo pasar porque me tenía que tomar el 594 que pasaba cada 12 minutos en Mar del Plata si lo dejaba pasar y esperaba otro 94 más allá de que no sabía que me tocaba llegaba tarde al colegio pero si este ahí nos dimos cuenta de la locura que tenemos y que por suerte ese gusto por la industria y por los autos hay miles y miles de personas que nos siguen en tu programa o en el mío que lo que les gusta es justamente la industria y yo sé que los comentarios que van a ver aquí debajo es de gente que no sé si tuvo las dos horas para escucharnos pero que va a celebrar el encuentro va a celebrar la información va a recordar cosas que vivió te van a contar que se compró un Dacia que se le rompió que se compró un Suzuki fan que en realidad no sabía que era un Chevrolet Celta o sea va a haber miles de anécdotas de seguidores nuestros que muchas veces son los mismos y que eso es enriquecedor para la gente para nosotros y en definitiva para lo que lo hacemos y mencionar también que Edu Leota es una suerte de oráculo es un un revisionista un enciclopedista podría llegar a ser de la industria argentina y nota la argentina también que nos mandamos lo que pasa que Edu el otro día me mandó te gané me mandó un audio de 16 minutos lo tengo guardado tengo una buena noticia para eso Whatsapp va a tener ahora la posibilidad de reproducir el audio por 2 o por 3 en velocidad o sea que si te mando un audio de 10 minutos en 3 minutos 30 lo escuchaste no yo le digo Edu no lo borres porque a veces se arrepiente y lo borres y lo borra le digo no lo borres que ahora me subo al auto no sé le pongo a lavar los platos mi mujer me mandó a lavar los platos entonces pongo el teléfono por altavoz y hago algo escribo una nota y lo escucho lo escucho a Leota así que bueno el problema es que Mar el problema es que Mar me dice ¿y yo por qué tengo que estar escuchando todas las cosas que Leota te cuenta de los autos viejos? a ser mi mujer estábamos cenando y yo pongo pongo el último audio tuyo Edu Smock y salte y Smock decía no Edu el 147 modelo 81 cuando imagínate año 81 yo no digo modelo 81 yo digo año 80 imagínate la cara y bueno los epítetos irreproducibles que no sé para todos los tres digamos así que algún día tienen que hacer algún día tienen que hacer un programa Mari y Julieta para contar las intimidades de lo que es convivir con nosotros como matrimonio ¿no Matías? no me conviene no entonces bueno para terminar quería resaltar un poco el papel de Edu Leota que tiene por ahí un perfil más bajo que el nuestro pero ha participado de nuestros programas mucho más de los tuyos Edu Smock algunos míos también es una fuente de consulta permanente y quería agregar bueno yo jamás mezclo ni toco temas personales en estas cosas públicas pero bueno estamos realmente muy contentos después de un problemita que tuviste vos de salud que sigas con nosotros que lo hayas superado y la verdad que te veo como siempre no tengo ganas de pelearte por consideración pero te veo como siempre después de un infarto y de estar internado y de agarrarte COVID en el hospital y ver que estás más cerca del arpa que del violín empezás a pensar que hay cosas en la vida por las que no vale la pena hacerse mala sangre entonces es un momento que te cambia y a mí me cambió y lo que me di cuenta es que se puede trabajar con menos intensidad se puede vivir con más tiempo para uno y fundamentalmente dedicarte a lo que te gusta y a lo que te hace bien lamentablemente no lo podemos hacer presencial porque yo creo que si esto lo hubiésemos hecho los tres sentados en una mesa hubiese sido mucho mejor pero realmente estamos muy complicados en la parte sanitaria así que celebremos la tecnología que nos permite brindarle a la gente creo un producto de calidad un producto entretenido y bueno vamos a ver los comentarios que dice me parece lo mismo y siempre corroboro lo que dice Matías eso fue una charla de amigos como las que siempre hemos tenido como a veces nos mandamos en forma particular por whatsapp o por teléfono o en grupo y quiero sumarme a lo que dijo Matías recién me alegro mucho de verte bien Edu porque todavía no nos vemos en persona desde que te pasó lo que te pasó pero se te ve muy bien y me alegro que estés bien no solo de salud sino de ánimo te veo bien también así que sí absolutamente esto es una segunda oportunidad que te da la vida y viste cuando estás jugando a los flippers y se te va la última bola y pasa por donde dice bola extra y te digo uy tengo una bola más bueno la tengo que cuidar porque es la última bueno esto es lo mismo estoy con la bola extra iba a decir que te picaron el boleto Edu pero bueno me pareció mucho también eso también me lo han dicho pero bueno es lo que me tocó por suerte tengo que agradecer a todo el personal del Güemes el sanatorio Güemes que realmente me salvaron la vida porque estaba muy complicado así que para mí es un cambio fundamental pero no perdí nada del entusiasmo del laburo de la industria de lo que nos gusta y bueno es una una nueva etapa que se inicia y ojalá esto le guste a la gente cosa que podamos hacerlo seguido ojalá así sea todo va a depender de que Matías se apriete bien ahora para terminar la grabación y guardar todo porque si no charramos dos horas y se va a perder el hiperespacio pará pará bueno no no ustedes me digan yo termino bueno terminá solamente tardamos 11 minutos en despedirnos está bien vamos a hacer envíos de menos vamos a poner una hora alguna alarma o algo algún counter para que nos avise y a la horita lo cortamos está bien a la hora lo cortamos me parece perfecto que la pasen bien un abrazo gracias un abrazo chau 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 chau